y bienvenidos chicas a un nuevo video de ya de a merly en 20 minutos me voy que voy a subir este video rapido ponganme nombres nombres de música para que les classifique y alguien esta canción es muy famosa de ya te vas a mejorar y me canto pero les voy a decir cuanto me gustó un día yo me fui a trabajar los amigos me venían a visitar me decían que no era nada serio me palmeaban se reían por atrás y hasta me robaban los remedios mi abogado no quería declararme incapaz pero si me recomendaba un descanso que dejara mis asuntos que me fuera a navegar y que firmara unos papeles por si acaso y allá en el tambo todo el mundo me decía ya te vas a mejorar en la familia todo el mundo me decía ya te vas a mejorar ya perdí la paciencia la lobotomía ya te vas a mejorar perdí mi mano izquierda y me duele ya te vas a mejorar pero ahora me canse de ser el gil entonces me compre la motosierra y ahora ando dando vueltas por ahí mutilando todo lo que se me acerca por ahora casi nadie me trata de su normal sin que a los cuatro segundos se arrepienta porque yo a mi semejante quiero a todos por igual en comitos de cuarenta por cuarenta y allá en el tambo todo el mundo me decía ya te vas a mejorar en la familia todo el mundo me decía ya te vas a mejorar tengas onda clavada en la vejiga ya te vas a mejorar chicos se fijaron pete fíjense esta parte pete que le los amigos me venían a visitar me decían que no era nada serio me palmeaban se reían por atrás y hasta me robaban los remedios mi abogado no quería declararme incapaz pero si me recomendaba un descanso que dejara mis asuntos que me fuera a navegar y que firmara unos papeles por si acaso y allá en el tambo todo el mundo me decía ya te vas a mejorar y en la familia todo el mundo me decía ya te vas a mejorar ya perdí la paciencia la lobotomía ya te vas a mejorar perdí mi mano izquierda y me duele todavía ya te vas a mejorar pero ahora me cansé de ser el gi entonces me compré la motosierra y ahora ando dando vueltas por ahí mutilando todo lo que se me acerca por ahora casi nadie me trata de su normal sin que a los cuatro segundos se arrepienta porque yo a mi semejante quiero a todos por igual en cubitos de cuarenta por cuarenta y allá en el tambo todo el mundo me decía ya te vas a mejorar la cara de su abogado y en la cárcel ya se fijaron pero a este le doy un le doy un me decía ya te vas a mejorar le doy 10 de 10